Y vean nada más la rebanada, que delicia de pastelito de avena, queda fantástico con un sabor increíble, súper suave, blandito, esponjoso y todas las virtudes de un buen pastel. Hola amigos, para prepararte este delicioso pastel de avena con nueces y arándanos que te va a encantar, tengo, en este bowl agregamos dos huevos grandes, una cucharadita de vainilla, una cucharada de polvo para buñar, 5 cucharadas de trocitos de nuez, 5 cucharadas de arándanos deshidratados, 5 sobrecitos de stevia, y los trajimos de nuevo, fueron dos y me faltan tres. Una cucharada de azúcar de coco, Integramos todo esto, media taza de leche en polvo, seguimos integrando, media taza de leche light, seguimos integrando, media taza primero, o sea la mitad de una taza de harina, integramos de a poco, y agregamos el resto, y seguimos integrando. Y aquí tengo este molde que mide 17 centímetros de diámetro por 7 de altura, al cual le puse, aceite de coco a todo el molde, papel de aluminio del helado brillante, que no tiene toxicidad con los alimentos y aceite de coco, y dicho esto, dejé en reposo durante cinco minutos y nuestra mezcla, le mezclo de nuevo, y lo agregamos, al cual, se va a ir aproximadamente, unos 30 minutos, a 180 grados. Tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, lo introduzco, y programo mi tiempo, y perfectamente. Ya salió, ya lo despegamos de los lados, y aquí tenemos nuestro delicioso pan, listo para prepararlo. Vean, nada más quedó bonito y exquisito, y aquí tengo un poco de mucho coqueto que acabo de preparar, para untarlo de esta forma, que se vea muy vistoso, y antojable. Lo metí un ratito al congelador, y vamos a hacer una pequeña decoración, y nuestros deliciosos arándanos, súper hidratados nuevecitos, y son deshidratados, pero están nuevos, se sienten súper blanditos. Y ve nada más que riquísimo, qué delicia de pastel. Se atora porque adentro tiene sus frutos secos, de nuevo. y vamos a partirlo esta delicia, lleno de frutos secos, exquisito, con un buen chocolate cobertura, y claro, vamos a probar. y con un buen café, probaremos esta delicia de pastel, que te va a encantar. Gracias, y te veo en el siguiente video. Espero lo disfrutes, porque queda muy rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!